...el sufrimiento de Sergio Ramos en el terreno de juego. El vuelo ante la entrada de Stepanenko hizo crujir su hombro izquierdo. De inmediato, mano a la articulación. Una mala caída derivó en un sufrimiento insoportable. Ramos, en el suelo negando con la cabeza. Su cara, un poema con los primeros auxilios. Decidió regresar al partido. Pero esa zona le martilleaba la confianza. Intentó jugar con naturalidad, pero era imposible. Un acto rutinario como coger la botella. Era inviable con su lado izquierdo. Mientras el doctor preparaba un antiinflamatorio. Una solución de urgencia para mitigar el tormento. En mitad de su calvario, un gol. Sergio, ausente. Celebró solo con el lado derecho. Con gesto inequívoco de... ...las cosas no funcionan. Hasta que llega a Cristiano y le muestra la zona afectada. Hasta ahí su partido. Hasta cinco silbidos para llamar la atención de Benítez. Cambio. Solo quedaba un último martirio. Quitarse el brazalete antes de decir adiós a unos minutos de suplicio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!